hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos un desarrollo explosivo en la relación largamente oculta entre kerem bursin y hander shell creó una bomba en el mundo de las revistas a pesar de los esfuerzos de la pareja por ocultar cuidadosamente su relación a los medios este incidente se convirtió en un motivo de gran curiosidad tanto para sus fans como para los medios este desarrollo se ve como una situación que puede afectar no sólo su relación sino también sus carreras e imágenes cuál fue este secreto que afectó profundamente las vidas de hander shell y kerem bursin y cómo salió a la luz en primer lugar es importante saber cómo y cuándo empezó esta relación secreta su amistad que comenzó en los sets se convirtió con el tiempo en una relación profunda y la pareja decidió compartir sus vidas sin embargo la principal razón por la que mantuvieron su relación en secreto fue para protegerse de la presión de la prensa y las redes sociales como ambos estaban en la cima de sus carreras estaban dando cada paso con cuidado es necesario examinar en profundidad lo que sucede detrás de escena de esta relación secreta a la luz de los rumores y las informaciones tras bastidores que se hablan en el mundo de las revistas se dice en el backstash de la revista que aunque la relación de la pareja se conoce desde hace mucho tiempo un evento especial revela lo fuerte que es el vínculo entre ellos este incidente del que acaban de enterarse incluso sus allegados se muestra como una de las principales razones detrás de escena por las que kerem y hande están tan presentes en la agenda de los medios hay varias afirmaciones sobre qué fue exactamente este incidente y cómo afectó la relación de pareja según algunas fuentes kerem bursin y hande ersel continuaron su relación en secreto a pesar de la presión de sus familias pero este último incidente los obligó a hacer una declaración sus fans y la comunidad de revistas esperan con gran curiosidad qué tipo de declaración hará la pareja con esta explosiva noticia y qué impacto tendrá en sus carreras se puede ver cómo esta noticia especialmente filtrada a la prensa dificulta tanto a hande como a kerem la protección de su vida privada la relación secreta entre kerem bursin y hande ersel ha despertado durante mucho tiempo una gran curiosidad en el mundo de las revistas aunque sus fans y la prensa siguieron de cerca cada movimiento de la pareja lograron ocultar su relación al público durante mucho tiempo sin embargo en los últimos días han surgido noticias inesperadas y explosivas sobre el dúo esta noticia también reveló las dificultades detrás de escena de los esfuerzos de kerem y hande por ocultar su relación y su impacto en las carreras del dúo antecedentes de la relación privacidad y presión de los medios kerem bursin y hande ersel lograron una gran sintonía con la serie que protagonizaron juntos y se convirtieron en poco tiempo en la pareja favorita de sus fans la armonía entre ambos se convirtió en amor a medida que su amistad se profundizaba pero prefirieron mantener su relación en secreto debido al intenso interés mediático esta relación que los fanáticos constantemente intentaban mantener a la vista fue ocultada con gran esfuerzo sobre todo para no perjudicar las carreras de ambos actores los esfuerzos de kerem y hande por mantener el secreto fueron parte de un proceso que los afectó no sólo a ellos mismos sino también a sus familias y su círculo más cercano la pareja optó por mantener su relación fuera de los reflectores porque sabían que cada detalle de sus vidas podría filtrarse a la prensa sin embargo por muy cuidadosos que fueran se filtraron algunos detalles aumentando el interés de la prensa por esta relación noticias explosivas rumores de matrimonio y acusaciones de hijos el acontecimiento más importante que rompió la atmósfera de misterio que rodeaba la relación fue la aparición de rumores de matrimonio y acusaciones de que la pareja planeaba tener hijos esta noticia que generó un revuelo en el mundo de las revistas generó dudas sobre si la pareja realmente se estaba preparando para el matrimonio según información filtrada del círculo cercano de handeer selic eren bursin se afirmó que la pareja llevaba mucho tiempo junta y que estaban pensando en llevar su relación al siguiente nivel con el surgimiento de esta noticia los fanáticos de la pareja y los medios comenzaron a especular que hande estaba embarazada especialmente últimamente el hecho de que hande se vista de forma más conservadora y evite preguntas sobre su vida privada en las entrevistas ha reforzado aún más estos rumores también se afirmó que los dos estaban planeando un futuro juntos e incluso tenían un compromiso secreto declaraciones de kerem y hande se hará oficial la relación aunque kerem bursin y handeer sel guardaron silencio ante esta explosiva noticia la información obtenida de su círculo cercano fue que la pareja planeaba hacer una declaración ya se sabía que el tiempo que los dos pasaron juntos y su vínculo emocional era fuerte pero ahora era un gran interrogante si esta relación se haría oficial especialmente el surgimiento de planes de matrimonio y maternidad es motivo de curiosidad en términos de cómo afectará las carreras tanto de kerem como de hande seguimiento cercano de las reacciones de los fans y la prensa esta explosiva noticia generó un gran impacto en las redes sociales si bien los fanáticos de la pareja acogieron este desarrollo con gran entusiasmo algunos de ellos expresaron su malestar por el hecho de que la relación se haya incluido en la agenda de esta manera especialmente los fans de handeer sel y kerem bursin no estaban contentos de que su relación se convirtiera en una sensación mediática por otro lado la prensa sensacionalista empezó a seguir de cerca cada paso de kerem y hande aunque se sentían incómodos con esta atención el dúo se dio cuenta de que estaban más en el centro de atención cuando se reveló su relación especialmente el hecho de que los paparazzi siguieran más de cerca su vida privada aumentó la presión mediática sobre la pareja planes futuros amor o carrera la aparición de esta explosiva noticia parece afectar las decisiones que tomarán kerem bursin y handeer sel en el próximo período aún no está claro si la pareja mantendrá su relación en secreto o si harán una declaración considerando el impacto que esta relación tendrá en sus carreras los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo el dúo manejará este proceso y continúan mostrando su apoyo al dúo en las redes sociales esta noticia que resonó en el mundo de las revistas ha creado un gran interrogante sobre cómo hande y kerem protegerán sus vidas privadas los pasos que la pareja de en este proceso jugarán un papel muy importante en sus esfuerzos por preservar su relación así como en el futuro de sus carreras queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós